El general Augusto Pinochet El general Augusto Pinochet Está su imagen en cada unidad Con sus soldados marchan contentos Con la jardina con gran lealtad Con sus soldados marchan contentos Con la jardina con gran lealtad El general Augusto Pinochet Es el nuevo padre de la patria Está su nombre en la historia de Chile Como lo ha sido don Bernardo Quibis Se le recuerda con gran cariño Le agradecemos con el corazón Usted es ejemplo al mundo entero Un gran orgullo de los chilenos Usted es ejemplo al mundo entero Un gran orgullo de los chilenos El general Augusto Pinochet Es el nuevo padre de la patria Está su nombre en la historia de Chile, como lo ha sido Don Bernardo Quiris. Le recuerda con gran cariño, le agradecemos con el corazón. Usted es ejemplo al mundo entero, un gran orgullo de los chilenos. Usted es ejemplo al mundo entero, un gran orgullo de los chilenos. Viva por siempre mi general, mi general, Augusto Quirote.